¿Qué es la atención de las personas con discapacidad? Y también pensamos que las metodologías que utilizan las TIC, a diferencia de otras más tradicionales, permiten conseguir diferentes objetivos. Por un lado, proporcionar nuevas oportunidades a las personas con el plus añadido de la motivación que proporcionan por sí las nuevas tecnologías, la tecnología sabido que normaliza y que predispone al uso sobre todo a las personas jóvenes a las cuales pensamos dedicar nuestro proyecto. En ese sentido, nuestro proyecto tiene como objetivo utilizar principalmente la realidad virtual para generar nuevas oportunidades y eliminar barreras. El proyecto que presentamos, ¿qué oportunidades pretende generar? Por un lado, al tratarse de una tecnología que permite el aprendizaje inmersivo, conseguiremos o esperamos conseguir poder generar situaciones de aprendizaje que, a través de la simulación de un entorno real, permiten a la persona realizar un entrenamiento con múltiples oportunidades de repetición. También pensamos que puede promover vivencias y respuestas emocionales en situación de ensayo, en las que es posible analizar al detalle la respuesta de la persona, para que así, posteriormente, podamos guiar y adaptar su propio proceso de enseñanza y aprendizaje. Nuestra propuesta va destinada a personas con discapacidad intelectual, principalmente jóvenes y adolescentes, a los que pensamos que el uso de esta tecnología les va a resultar muy motivadora, y que, además, tienen otros factores que, a menudo, resultan una barrera para el aprendizaje, como pueden ser problemas de atención y concentración, la impulsividad, alteraciones conductuales, la variabilidad emocional, dificultades para la relación social, entre otras. Para desarrollar todo el proyecto, ¿con qué fases contamos? Principalmente contamos con tres fases. Una primera, en que nuestro objetivo principal es realizar un análisis de las diferentes experiencias, tanto nacionales como internacionales, en el sector de la realidad virtual, conocer experiencias, aplicaciones y usos de esta realidad en situaciones de aprendizaje. En segundo lugar, una vez seleccionada la aplicación que utilizaríamos, haríamos la adaptación pertinente a las necesidades de las personas que formarían parte de la prueba piloto. Y en tercer lugar, finalmente, realizaríamos una evaluación y un análisis de los datos para poder hacer una difusión posterior de todo este análisis y todos los resultados obtenidos para que otras entidades del sector también puedan sacar provecho de esta experiencia.